Te amo, Perú Te recorrieron toda la gama de verdes que te aborren Y el gris sorprendimiento de tu costa Y al subir por los cerros el color se torna Me empinaría en tu más alta cumbre Para estirar mis brazos y abrazarte Y en esa soledad pedirte humilde Que devuelvas mi beso al yo besarte Y es un derroche de amor el sueño mío Y es que es el hijo del sol en Perú mío Es un gigante al que arrullan sus anhelos Bello durmiente que sueña frente al cielo Y este su sueño comparten tres amadas Desnuda costa ilusionada Exuberante en la selva apasionada Y una tímida sierra enamorada Un derroche de amor el sueño mío Y es que es el hijo del sol en Perú mío Es un gigante al que arrullan sus anhelos Bello durmiente que sueña frente al cielo De amor Perú Déjame que te cuente Limeño Déjame que te cuente Déjame que te cuente El recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente El río Y la Alameda Jasmines en el pelo Y rosas en la cara Airosa caminaba La flor de la canela Derramaba lisura Y a su paso dejaba Aromas de mistura Que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo pie la lleva Por la vereda Que se estremece Al ritmo de su cadera Recogía la risa De la brisa del río Y al viento la danzaba Del puente a la Alameda 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 La Alameda Del puente a la Alameda Del puente a la Alameda